Vamos a ver hoy el capítulo 19 y 20. Estos capítulos, déjenme decirles que están intensos, intensos y fuertes. El próximo prepárense porque está de los más intensos. Pero, ¿cómo nos quedamos la semana pasada? Vimos que David estaba lamentando la muerte de Absalón, natural, o sea, su hijo se murió y es lógico que estuviera llorando y un día, dos días, o sea, no dice cuántos días estuvo lamentando, pero todos entendían. Pero hubo un punto en que ya el lamento está afectando al pueblo. Porque el pueblo dice, el pueblo que lo apoyó a él de la tribu de Judá, su ejército, él describe la Biblia que entró al pueblo como con la cabeza agachada. Sí, todos como avergonzados, pero si tuvieron la victoria porque están avergonzados. Y Joab se dio cuenta de eso y le llamó la atención a David. Entonces, quiero que lo volvamos a leer porque es parte también del capítulo 19. Y miren la llamada atención que le da Joab a David. Dice, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Ellos ganaron, pero entraron a la ciudad avergonzados. Entonces, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus mujeres. Y después dice, miren lo que dice, amando a los que te aborrecen, aborreciendo a los que te aman. ¿Por qué? Porque él estaba lamentando más la muerte de Absalón, que es justificable porque es su hijo, pero estaba lamentando más la muerte de Absalón que la cantidad de gente que murió por él. En ellos no estaba pensando, por ellos no estaba llorando. Entonces, Joab le dice, reacciona. O sea, es cierto, ya llora, nadie te interrumpió tu llanto por tu hijo, pero ubicate. O sea, tienes que ver que eres rey y tienes que seguir adelante. ¿Verdad? Y poner a Absalón donde debe de estar, que es como un hijo rebelde. ¿Verdad? Entonces, ese fue, fue un llamado a atención muy fuerte, pero creo que era necesario. Y después miren lo que le dice Joab. Dice, levántate y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juró, porque juró por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Y él sabía cuáles son estos problemas que le han sobrevenido desde la juventud, porque Joab lo acompañó desde sus inicios. Desde que eran pastor, desde que comenzó a huir de Saúl, él lo acompañó. Entonces, él sabía lo que había sufrido. Y entonces, él le dijo, reacciona. Ya eres rey, tienes que tomar responsabilidad. Ya lloraste a tu hijo, ahora regresa a ser rey. Regresa a tu lugar. Y miren, como les comenté, o sea, Joab tiene estos detalles interesantes de sabiduría, pero hoy vamos a ver muchos errores que también cometió. Graves, graves. Y eso es lo que comentábamos la semana pasada. En la Biblia no estamos viendo a nadie que sea perfecto. David es como nuestro héroe. De repente se nos está pinchando el globito que teníamos de David, porque era glorioso David. Y vemos, ay, este, no era tan perfecto. Así es la realidad. Pero y conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo por qué Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No era porque era perfecto. Entonces, vamos a ver dónde estaba la razón por la que fue llamada así. Y por qué fue David diferente a Absalón. Porque Absalón no es llamado así, al contrario, ¿verdad? Y qué causó Absalón. Y eso, quiero que comencemos a ver esto, porque él provocó la división de una nación. Y quedó básicamente dividido en dos. Y esto va a ser un preámbulo para, de hecho, voy a hacer un anuncio. Después de que terminemos Segunda Samuel, les quiero compartir un estudio que se llama Las Dos Casas, que es cómo se dividió Israel. Que es, este es, ahorita, en esta clase estamos viendo la semilla de eso. Pero lo que, la clase que les quiero compartir es, no sólo cómo se dividió, sino lo que habla la profecía acerca de la unión. Y quiénes, quiénes son y dónde están. ¿Verdad? Y qué habla la profecía acerca de eso. Es fascinante. Entonces, no se lo pierdan. Ok. Entonces, aquí vemos, en esta clase, vemos la semilla de esta división de la nación de Israel. Y con David se quedó Judá. Ustedes ven en el mapa y van a ver Judá gigante, ¿no? Se lo ven muy grande. Ay, se quedó con casi que la mayoría. ¿Ven ustedes? O sea, el territorio es mayor que el del norte, ¿verdad? Pero en cuanto a población, es mayor el norte que el sur. Arriba hay 10 tribus, abajo hay una, dos realmente, y tres más o menos. Eventualmente van a ser tres, pero realmente son dos. Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Resumámoslo así ahorita, ¿verdad? Entonces, está Benjamín y Judá. ¿Por qué hay tanto territorio? Porque la mayoría de ese territorio es desierto. Entonces, ustedes en Israel saben, ok, hay mucho territorio, pero no es muy habitable que se diga. Entonces, es desierto, desierto, desierto. Ok, eso explica. Pero así se dividió. Estaba al sur Judá y Judá apoyó a David. ¿Por qué apoyó a David? Porque David es de la tribu de Judá. Y se recuerdan que la tribu de Judá fue la primera tribu en reconocer a David como rey. Y después se unieron a las otras tribus. Pues ahorita vemos que con esta rebelión de Absalón se dividió otra vez la nación y Absalón se jaló a las otras tribus, al resto de Israel. Entonces, eran básicamente diez tribus en contra de dos. Y esto estaba difícil, ¿verdad? Y ¿por qué? Ok. ¿Por qué pasó esto? ¿Ustedes creen que David no tenía la capacidad de haber apagado la rebelión de Absalón? ¿Tenía la capacidad o no? ¿Tenía el respaldo de Dios? ¿Por qué no lo hizo? Por su hijo. Exacto. Por su hijo. Y vimos también que salió de Jerusalén para proteger la ciudad, para que no hubiera tanta matanza. Pero fue por su hijo. Entonces, ahí estamos viendo ese problema y por eso lo llamó tan fuerte la atención Joab porque le dijo, amas a quien te aborrece y aborreces a quien te ama. Eso fue lo que le dijo Joab. Y es cierto. O sea, porque él estaba defendiendo la causa de Absalón y a qué costo. Estaba poniendo en riesgo a toda su familia, a todos sus hermanos. Si Absalón entraba, te podían morir sus hermanos y los otros hijos de David, sus mujeres. O sea, ¿y qué hizo Absalón cuando dejó a 10 concubinas, David? ¿Qué hizo? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué hizo con las 10 concubinas que dejó atrás? Exacto. Exacto. Las violó. O sea, llamémosle como es, no lo dice así, pero se llegó a ellas. Y ahorita en estos capítulos, él regresa y él les dice, ¿saben qué? Ya no puedo tener nada con ustedes. Entonces, básicamente se quedaron viudas. ¿Verdad? Así la describe la Biblia. Se quedaron viudas. O sea, tremenda las consecuencias de lo que hizo Absalón y por qué David no lo frenó. Esto es un tema muy serio. Pero vamos a ver al final de la clase. Por eso es que me voy a saltar a unos capítulos en Reyes para que veamos cómo David, no es que él vaya a hacer algo, pero va a dar un consejo para que alguien actúe. Eso es muy importante, muy importante. Él, no sé, no tenía la voluntad del corazón. Yo no sé, ¿verdad? No lo vamos a juzgar. Pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó después de esta división, después de la guerra civil? Cuando murió Absalón, el pueblo se quedó confundido. Entonces, ¿y ahora quién? Leamos lo que dice el versículo 9 del capítulo 19. Dice, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel del norte, las que se habían ido con Absalón, estaban confundidas. Ellas se llaman Israel, lo que es las del norte. Entonces, estaban diciendo, y esto es lo que decían, bueno, el rey nos ha librado de nuestros enemigos y llamaban a rey, ¿a quién? A David. Interesante. Aunque se habían unido con Absalón, pero ellos llamaban a David rey. Bueno, el rey nos ha librado de nuestros enemigos. Peleó contra los filisteos y nos libró. Contra los amonitas y venció. Contra los moabitas, venció. Entonces, él nos ha librado de nuestros enemigos. Pero ahora, ¿qué hizo? Ha huido por miedo a Absalón. Eso es lo que pensaba la gente. ¿Y qué pasó con Absalón? Por quien ellos habían apostado. ¿Qué dice? Y Absalón ha muerto. Entonces, estaban sin nada. O sea, nuestro rey huyó, Absalón murió. ¿Ahora quién? Vamos a poner. Y entonces, por eso se hacen esta pregunta. Dicen, ¿por qué estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces, ellos dijeron, un momentito, ahorita tenemos que llamar a David para que regrese. Eso lo dijeron las tribus del norte. ¿Y qué pasó con la tribu del sur, Judá? Porque recuérdense que David, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Jerusalén? No. ¿Dónde estaba? No, huyó. ¿A dónde huyó? ¿Se recuerdan? ¿A dónde fue? Cruzó el río, Mahanaim. Cruzó el río y se fue, donde hoy es Jordania. ¿Ok? Había salido del territorio. Entonces, lo iban a llamar para que regresara. Ahora, ¿qué pasó con Judá? Judá se quedó dormida, pues, porque no le pidieron al rey. Entonces, el rey dijo, mi tribu no me va a pedir que regrese. Entonces, le mandó a decir David a Sadok y a Abiatar, que eran los principales sacerdotes de ese tiempo, y les dijo, vosotros sois mis hermanos y mis huesos y mi carne sois, ¿por qué seréis los postreros en hacer volver al rey? Entonces, les dijo, hey, llámenme. Les tenía confianza, era su tribu. Entonces, miren lo que dijo Judá, la respuesta de Judá. Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve y todos tus siervos. Cuando en la Biblia encontramos como un solo hombre unidad, era pensamiento y unidad. Totalmente de acuerdo, exacto. Había unidad. No, sí, estamos todos totalmente de acuerdo. Ven, regresa a David. Regresa a Jerusalén. Y entonces, aquí vemos que volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Estaba del otro lado del Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Gilgal es una ciudad histórica. Es la primera ciudad, después de cruzar el río Jordán, los israelitas veniendo de Egipto. Entraron por ese lado y cruzaron el río. Y el primer lugar donde se pararon fue en Gilgal. Entonces, en la historia de Israel es muy importante, Gilgal. Ahora, Gilgal es bastante desértico, palmeras, no sé, no es tan relevante, pero sí es un lugar histórico muy importante, Gilgal. Entonces, él cruzó el río Jordán y ahí se juntó en Gilgal con los de Judá. Los de Judá. Los de Israel todavía no han llegado, ¿se fijaron? Solo Judá. Y en el camino, aquí, aquí es algo interesante porque en el camino de regreso, David va a tener dos encuentros. Y estos encuentros van a ser muy similares a los que tuvo de salida. Y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Y en la semana pasada vimos que cuando David salió, también tuvo tres encuentros realmente. Pero dos que se repiten ahorita. De salida, encuentros, de regreso, vuelve a tener estos encuentros. Uno de estos encuentros fue muy desagradable. Y este fue con Simei, ¿se recuerdan? Simei era descendiente de Saúl y estaba enojado porque David se quedó con la corona. Ahora, David se quedó en la corona porque él quiso, porque la arrebató, porque usurpó el poder. No, porque se lo dio Dios. Pero para Simei, que era pariente de Saúl, no le cayó en gracia. Dijo, no, no, que me importa lo que piensa Dios. No, no, ni siquiera lo tomó en consideración. Qué injusto que David se haya quedado con la corona. Entonces, estaba molesto. Y cuando David salió huyendo de Absalón, del conflicto con Absalón, Simei les salió a tirar piedras, a insultarlo, a maldecirlo, espantoso. Vimos lo que hizo él. Y vuelve a salir Nisimei. Uno dice, ¿y ahora qué va a decir? Ah, vamos a ver cómo reacciona. Pero solo le voy a mencionar las dos personas y después vamos a ver los casos. El otro, ¿se recuerdan? Era Siba. Siba también. Estos dos encuentros tienen que ver con Benjamín, con la trío Benjamín. Siba era un siervo de Saúl, pero él, en la salida de David de Jerusalén, la salida fue muy amigable. Le llevó comida para tus siervos y lo que llegó a decirle es que, porque él se quedó como, Siba se quedó como sirviente de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Hijo de Jonatán. Ok, él se quedó a cargo de las tierras, porque está incapacitado Mefiboset. Entonces, él se iba a quedar en el palacio y Siba iba a trabajar la tierra de Mefiboset. Pero aquí le llegó con una historia mentirosa, porque le llevó regalos y comida, David, para que te vaya bien. Y Mefiboset. Ay, es que él se quedó en Jerusalén porque va a aprovechar ahorita que te fuiste para quedarse con el trono, con la corona. Y nada que ver, porque ahorita resulta que vuelve a aparecer Siba. Ahorita vamos a ver la historia. Y llegó de nuevo, llegó otra vez a recibir a David cuando regresaba. Entonces, Siba, criado de la casa de Saúl con sus 15 hijos, sus 20 siervos y todos estaban ahí con David recibiéndolo. Pero resulta que llegó alguien más. Ah, ahora llegó Mefiboset. Antes no, antes no. Pero ahorita David le dice, bueno, Mefiboset, ¿qué pasó? Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo cuando yo estaba saliendo? Y ahorita que estoy regresando, sí te apareces. Entonces, miren lo que aclara Mefiboset. Dice, mi siervo me engañó y él ha calumniado delante de mi rey, mas mi señor, el rey, es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca. Ahora, David, puede ser que le creyó, puede ser, ¿será que ahorita que estoy regresando está queriendo quedar bien conmigo? ¿Habría espacio para esa duda? Tal vez sí. ¿Quién tiene la razón, Siba o Mefiboset? Aquí están dos historias contradictorias. También lo que pasa después, porque dice, David dijo, ok, entonces no me traicionaste. No, 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 él sí va, me engañó y me dejó en Jerusalén. Yo no podía ir, porque estoy incapacitado. Si no me llevan, no puedo ir y ahorita vine y yo quiero recibirte. Entonces, David dijo, ok, ¿saben qué? Porque David le había dicho al siervo que le iba a dar todas las tierras de Mefiboset. Y entonces dijo, ok, David dijo, ok, la tierra se parte en dos. Una parte para ti y otra parte para, una parte para el siervo y otra parte para Mefiboset. Entonces, miren, miren, dice, ¿por qué más? Vamos a ver. Ok, es lo que dice David, ¿para qué más palabras yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra? Pero miren lo que dice Mefiboset. La respuesta de él es interesante, ok, dice, deja que él las tome todas. Pues que mi señor haya vuelto en paz a su casa, él para él era lo más importante. Ok, a él no le importaba la tierra, a Mefiboset no le importaba la tierra. Y esto se me recuerda mucho a la historia de Salomón cuando le llevan dos mujeres que este bebé es mío y que el otro se murió y que es mío, que es mío, que es mío y de quién es. Y entonces Salomón dice, ok, partan, a la mitad. Y dice, no, 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 que se quede entero. Dice, que se quede entero, pero prefiero que mi hijo viva y que se quede con la otra mujer a que muera. Y la otra, ahí sí que lo partan, ¿verdad? Ok, eso es lo que reveló de quién era. Igual acá es la misma dinámica. David puso, bueno, entonces que se parta a la mitad la tierra. Y Mefiboset, no, no, que se quede con toda la tierra. Para mí lo más importante es que tú, rey, hayas vuelto. Ahí ya estoy en paz. Tú eres el ángel de Dios. Dios, ya, aquí quedémonos en paz. Entonces, David, ok, tú tienes la razón, el otro es el mentiroso. O sea, salió a luz esto, salió a luz. Y esto me hizo pensar porque en nuestra relación con Dios también, porque buscamos a Dios por interés o por tener relación con Él. ¿Qué nos va a dar? O por simplemente estar con Él. Esto es más o menos lo que pasó también con Mefiboset. Mefiboset estaba, a mí me importa que tú hayas vuelto y yo quiero estar contigo y eso me satisface. El otro, ¿qué es lo que quería? Las tierras. Entonces, eso es el corazón de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está puesto? ¿Estamos buscando relación con Dios o estamos buscando qué nos puede favorecer? ¿Qué queremos, qué podemos obtener de Él? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Qué pasó con Simei? Simei salió, cuando salió David, lo comenzó a insultar. Y así quedó. Y David dijo, no, no, no lo maten porque el general se puso, el hermano del general se puso, le dijo, ahorita lo mato, solo dime la orden y lo mato. Y él dijo, no, 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 déjalo. Déjalo, el señor está tratando conmigo, déjalo. Ok. Y ahorita que va de regreso, se vuelve a aparecer Simei. Ahora, Simei, ¿qué hace? Simei ahorita se postra en el piso y dice, bienvenido rey, qué pena contigo, estoy arrepentido de lo que hice. Y David así como, ok. Primero, antes nunca me habías dicho nada, solo cuando salí humillado de Jerusalén. Y ahorita vuelves a humillarte delante de mí. Era sospechoso, altamente sospechoso, pero David le dio el beneficio de la duda. Dijo, voy a hacer un pacto contigo, te voy a perdonar, no vas a morir. Y aquí lo hace referencia en Primera de Reyes. Y nos vamos a saltar hasta ahí porque quiero que veamos la conclusión de esta historia. porque, de verdad, personalmente me cuesta entender a David en esto porque él no, le costaba hacer justicia, ¿verdad? Le costaba hacer justicia porque este señor merecía que se le hiciera justicia a sus hijos, que se les parara de sus rebeliones. O sea, él no hizo eso. No puso un paro a las injusticias que estaban cometiendo. Y este fue el caso. Si May no lo paró, sino le dijo, ok, te perdono. Pero hay consecuencias de eso, ¿verdad? Cuando, si hay arrepentimiento, es válido, ¿verdad? Es válido. Pero cuando no es genuino, es problemático porque provoca más rebelión. Y eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy. O sea, provoca más rebelión cuando no se para la rebelión, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, y vamos a ver qué es lo que David le aconsejó a Salomón. Nos vamos a proyectar al futuro. David ya está a punto de morir y está cediéndole el trono a Salomón. Y entonces le aconseja, es interesante, le aconseja a Salomón, Salomón. Yo no puse en orden a mis enemigos. Los enemigos, filisteos, sí, moabitas, sí. Él no tenía empacho en matarlos, pero a mi gente cercana le costaba. Entonces, ¿sabes qué? Salomón, yo te voy a decir que hagas lo que yo no hice. Esa es básicamente, eso es mi paráfrasis. Los debo de admitir. Ok, mi paráfrasis es esa, pero el punto es que él le va a aconsejar a David, a Salomón, David le va a aconsejar a Salomón que haga lo que él no hizo. Él dijo, pon en orden a Joab, vamos a ver más adelante, aún a su hermano y también a un sacerdote y a Simei incluido. Y ahorita vamos a ver Simei, después vamos a tratar los otros. Entonces dijo, tienes contigo a Simei. ¿Qué hizo con Simei? Simei, el Señor le permitió que anduviera ahí sin ninguna pena. Entonces, él le dijo, tienes contigo a Simei que me maldijo el día en que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, su regreso, y juré por Jehová, yo no te mataré a espada. O sea, David le prometió a este hombre, no te preocupes, yo no te voy a hacer daño. Pero entonces mire lo que dice ahorita David a Salomón, dice, pero ahora no lo absolverás, porque hombre sabio eres, y sabes lo que has de hacer con él. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Y Salomón, si pedís sabiduría, ok, vamos a ver. Ok, y qué, cuál fue, qué fue lo que pasó, vamos a ver. Y aquí viene la inmensa sabiduría de Salomón, de verdad, porque le dio una oportunidad. O sea, no viene como, te voy a matar de una vez por la maldición que hiciste con mi padre. Te voy a dar la oportunidad, porque de repente tu arrepentimiento fue genuino. Entonces, voy a dar ese espacio. De repente que sí es genuino, entonces le puso una condición. Y miren lo que dice Samoa Simei. Dice, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Entonces, es decir, eres bienvenido entre nosotros. Pero, aquí está el punto, ¿verdad?, que tenía que obedecer. La condición es, no salgas de ahí a ninguna parte. Porque sabe, es cierto, que el día que salieras, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. O sea, la condición es que puedes permanecer aquí, pero no puedes salir. Tenía una emergencia, puedo apelar. Rey, disculpe, tengo una emergencia, puedo atenderla. Ok, era válido, pero no debía salir. Él no podía salir porque era sospechoso. Es sospechoso, ok. Entonces, esa es la condición. ¿Y qué dijo Simei? La palabra es buena. Lo aceptó. Como el rey y mi señora ha dicho, así hará tu siervo. Entonces, quedaron. Me perdonaste la maldición que le hice a tu padre. Nítido, me estás dando la oportunidad. La condición es que yo no salga de Jerusalén. Excelente. Y así pasó. Así pasó un año, dos años, tres años. Ok. Tercer año, el vencido. Ok. La tentación. Resulta que a Simei se le escaparon unos siervos. Entonces, ¿qué pasa? Unos siervos quiere decir esclavos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía que hacer él? Los tenía que perseguir. Pero él no apeló al rey ni nada, sino simplemente, mis siervos se fueron, pues yo me voy también. Voy a buscarlos. Y salió de Jerusalén sin pedir permiso. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Se enteró. Le informaron a Salomón. ¿Y qué dijo? ¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová? Le llamó la atención. Y dice, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Y Jehová ha tornado el mal sobre tu cabeza. Pero fue un pacto que hicieron ellos. ¿Saliste de Jerusalén? Ok. Ya, tú mismo te condenaste al salir. Porque eso era el trato, ¿verdad? Entonces, ahí pasó. Y que vino Salomón y ordenó que se diera muerte a este señor. Él sabía, eso era lo justo. Pero miren, lo que quiero resaltar es esto. Que es lo que viene a continuación. Esta es la conclusión de Salomón y este capítulo. Dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ok. Se afirmó. ¿Por qué? Porque este va a ser el último enemigo que Salomón va a eliminar de en medio de ellos. Porque este señor iba a causar división. No respetó. Esa segunda oportunidad que tenía no la respetó. Entonces, vino la justicia. Ok. Pero eso me llamó la atención. El reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y estamos viendo estas palabras en medio de unos capítulos de crisis civil, guerra civil, conflicto, división norte-sur, juda-israel. O sea, estamos viendo esto. Y David lo vio. David vio que sus decisiones de no frenar a su hijo, de no frenar a sus siervos y a estas personas, ponerlas en orden, causó división entre el pueblo. Bueno, ¿lo están viendo? Ok. Por eso, eso me llamó mucho la atención. El reino fue confirmado en mano de Salomón porque él sí tomó esas firmes decisiones. Y vamos a seguir viendo otros ejemplos de esto. Entonces, vamos a segunda de Samuel 20. Y ahí vamos a ver que el reino estaba dividido. Ya les había mostrado este mapa, pero lo vuelvo a repetir para que vean que estaba el reino, el norte quedaron las diez tribus y en el sur quedó juda. Y ahí dice en segunda de Samuel 22, dice así, todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Zeba. Más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Este es el problema de las rebeliones. O sea, la rebelión es contagiosa. La rebelión de Absalón, aunque se había ya controlado por dos razones, porque Absalón murió, número uno. Y número dos es porque habían muerto tantos del ejército de ellos. O sea, habían sido derrotados. Y después ellos mismos, acabamos de leer en el capítulo 19, dijeron, bueno, nuestro rey se fue. Absalón murió. Pero David está ahí, llamémoslo. Ellos estaban con esta intención de regresar a David. Ahí habíamos quedado y Judá se unió. Bueno, entonces estaba en dirección ya de arreglarse el problema, pero la rebelión todavía quedaba latente. Y había este señor Seba, de repente aparece y se revela. Dice, no, 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 no tienen que irse, ¿verdad? No tienen que irse y vuelve otra vez a provocar una división. Dice, los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba y los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán. Entonces, otra vez, otra vez, Israel, los que estaban con Absalón se pegaron a Seba ahora y los de Judá se quedaron con David. Otra vez dividido. Y esto es lo que les mencionaba, que esa es la semilla de lo que va a pasar, la división entre norte y sur de Israel, que está hasta la fecha. Y eso es lo que es de emocionante, lo que les voy a compartir, ese estudio de las dos casas, porque aún a la fecha hay esa división que tiene que ser restaurada, que va a ser restaurada. Y la profecía habla a diestro y siniestra de eso, ni nos damos cuenta porque dice, esta es la palabra Judá, esta es la palabra Israel. ¿Y quién es Judá Israel? Ah, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es diferente. Cuando entendamos esa división, vamos a entender la profecía. Ok, entonces, preview, preview de lo que les voy a compartir, pero esa división se va a dar después del reino de Salomón, que se va a llamar la división de las dos casas Judá Israel. Y entonces, cuando sucedió eso, viene David tomando otra decisión que, uy, no sé cómo medirla, no sé si fue sabio o no, pero él decidió que ya suficiente con Joab, me está dando muchos problemas y de seguro ya se había enterado que había matado a Absalón, ya no lo quería. David ya no quería a Joab como su general. Entonces, él dispuso nombrar a otro general. Y este otro general se llamaba Massa. Massa fue el general de Absalón. Es complicado la situación, va así como, ah, pero ese era el general traicionero, o sea, a él le estás contratando como tu nuevo general, ¿verdad? Y es lo que dice aquí en el versículo 13, le mandó un mensaje a Massa, dice, no eres tú, hueso mío y carne mía. Ahí les voy a explicar quién es él. Así me haga Dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Estas palabras son de David. Ahí estaba diciendo, te estoy invitando. ¿Y por qué le está diciendo hueso mío y carne mía? Bueno, es porque, esta es la relación. Joab es hijo de Sarvia, hermana de David. Sarvia es la hermana de David y este hijo Joab y Abisai y el otro que murió, no me recuerdo cómo se llamaba. Ok, él es el general de David, su sobrino, pero resulta que a Massa, ese es otro, también es sobrino, solo que de la otra hermana, que se llamaba Abigail. Entonces, todo quedaba en familia, se dan cuenta. Pero por eso es que dice, tú eres hueso mío y carne mía. El problemita, el problemita es que a Massa había sido el general de Absalón. Puede ser que haya sido esto una medida estratégica porque, digo, si el general de las tribus del norte se viene conmigo, entonces va a traer a las tribus. Puede ser que haya sido estratégico también. Bien, entonces, pero esa fue una medida, ¿a qué le dijo a Joab? No le dijo nada. Y creo que él estaba, ni le costó haber dicho eso porque Joab había matado a su hijo. Era, qué complicado, ¿verdad? Muy complicado. Es una novela completa, drama, drama. Ok, pero esa fue la decisión de David y va a tener consecuencias, vamos a ver. Entonces, David llamó a Massa y le dijo, ok, contratado, mi nuevo general y primera misión. Entonces, lo mandó y dijo, dijo el rey a Massa, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, para dentro de tres días y hallate tú aquí presente. O sea, va, ve a Judá y trae a los de Judá y vamos a armar un ejército para ir a pelear en contra de Seba que se había revelado. ¿Estamos? Seba, Seba todavía anda Seba ahí, ¿verdad? Seba está armando un ejército de las tribus del norte para pelear contra el rey David. ¿Estamos? Ok, entonces, el rey David dijo, tenemos que hacer un ejército, este es mi nuevo general, por favor, necesito que vayas y traigas a los de Judá. Pero miren lo que pasó. Bueno, no fue muy efectivo este a Massa y dice, perdón, fue a Massa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo del que había sido señalado. O sea, le dijo, en tres días te quiero acá. Uno, dos, tres y el otro seguía convocando. Ok, problema, esta cosa se tiene que apagar ya, dijo David. O sea, ¿qué voy a hacer a Joab? Le dije que no. A Massa no aparece. Entonces, plan B. ¿Cuál es el plan B? Entonces, básicamente como nombrar a otro general suplente, más o menos por el momento. Qué confuso, ¿verdad? Un relajo. Ok, pero entonces David dijo a Abisai. ¿Quién es Abisai? Abisai es el hermano de Joab. Ok, ahí ellos andaban juntos. Y eso es lo curioso, porque si David contrató a Abisai para esta misión, para apagar la rebelión de Seba, quiere decir que Joab va a ir por ahí, porque son hermanos, ¿verdad? Aunque no va a dar de jefe, pero bueno. Entonces, dijo David a Abisai, Seba nos hará ahora más daño que Absalón. Eso ya lo estaba viendo. O sea, la rebelión de Absalón fue fuerte, pero este nos puede causar más problemas. Ya necesitamos actuar. Ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. O sea, ahorita es cuando, no es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días. No, o sea, eran tres días lo máximo y ya tenemos que actuar. Y si no ha venido a Masa, ahorita mando a Abisai para actuar. Y así fue, pero si fue a Abisai, ¿quién más fue con él? ¿Adivinen? Joab, su hermano y sus hombres. Entonces, ahí fue Joab. Ahora, miren lo que pasó en el camino. Y aquí es donde se complica aún más la cosa. Es que, de verdad, qué tremendo. En el camino, resulta que iba Joab y Abisai con todo el ejército en persecución de Seba. Y a Masa le salió el encuentro. Ah, al fin te apareciste, ¿verdad? Ok, le salió el encuentro. Ahora, recuérdense que a Masa acaba de ser nombrado, nuevo general, en lugar de quién? De Joab. Ok, aquí Joab no podía haber estado contento, ¿verdad? No podía haber estado contento. Entonces, pero eran primos, ¿verdad? Eran primos. Ok, entonces, dice, a Masa le salió el encuentro y Joab dijo a Masa, ¿te va bien, hermano mío? Ay, yo así, ¡grrrr! Y tomó Joab con la diestra la barba de Masa, así para besarlo. Lo agarró, ¿sí? Según lo que yo leí, era como que era el saludo de ese entonces, no sé. Pero lo agarró a la… y es algo como cercano, ¿me entienden? Es algo como un abrazo. Entonces, vino un abrazo como hermano, pero miren lo que describe después. Y a Masa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y este le hirió y corté lo que decía ahí, le metió y le salían todas las entrañas. Y cayó muerto, pero miren, todavía algo peor, sin darle un segundo golpe. Usted diría, ¡ay, qué bueno que no le dio un segundo golpe! No, no, al contrario, lo dejó moribundo, no le dio el golpe de gracia. Ahí se estaba muriendo, desangrando, saliéndose de sus entrañas, sin matarlo, sin acabar su vida. Sino que estaba… y así se quedó. Y la gente lo pasaba viendo. Es lo que yo les digo. Joab comenzó bien el capítulo, vamos mal ahorita, muy mal. O sea, mató a su propio primo por envidia que le había quitado el puesto de general. Qué complicado, de verdad. Y qué pasó después. O sea, lo dejaron ahí muerto hasta que él murió. Y lo único es que lo cubrieron. Nadie le dio el golpe de gracia. Murió cuando murió. Y Joab dijo, los que están con David, síganme. O sea, básicamente él dijo, yo maté a este y me voy a quedar otra vez con mi puesto. Están curiosos para ver qué dice David. ¿Verdad que estamos curiosos? ¿Qué va a decir David? ¿Qué va a decir David? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Pero antes de eso, antes de eso tenemos que ver qué pasó en el camino. Joab y Abisai fueron detrás de Seba. Seba, ¿quién era? Era el jefe de la rebelión del norte. Y este señor se refugió en una ciudad que se llamaba Abel Bet Maaca. Y entró, Abel quedó sitiada. O sea, viene a este Seba, se mete en Abel, en diminutivo, que se mete en la ciudad Abel. Y esta era la ciudad fortificada. Entonces, cierran las puertas, nadie entra. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Joab y Abisai? Rodearon la ciudad y la sitiaron. Entonces, dijeron, hasta aquí vamos a derrotar. Y comenzaron a asomatar por la puerta para derribarla. Entonces, dice, así quedó Abel sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab. Trabajaba para derribar la muralla. O sea, no queremos entrar, queremos entrar. Aquí va a pasar algo muy interesante. Porque mientras que estaban sitiando la ciudad, los de Abel estaban así como, pero, ¿y por qué nos está atacando Joab? Ellos no entendían. No entendían por qué la ciudad de Abel estaba siendo atacada. Lo que sí habían oído es que Absalón se había rebelado contra David. Y el norte había quedado a favor de Absalón. Ahorita Absalón murió y David manda a atacar a Abel. O sea, ¿pero por qué? Ellos no entendían realmente. Y viene una señora, una mujer, dice la Biblia, que estaba dentro de esta ciudad de Abel. Y ella va a aclamar por misericordia. ¿Qué está pasando? Y esta mujer dijo, la describe como mujer sabia, dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Estaba hablando a Joab. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruir la heredad de Jehová? O sea, ellos estaban así como, y ella se atrevió, esta mujer valiente, ella se atrevió a hablar con Joab y le dijo, mira, ¿pero qué está? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué nos estás destruyendo? No entendía. Entonces Joab, ok, no saben. Ok, déjame explicarte. Entonces veamos cuál fue la respuesta de Joab. Dijo, la cosa no es así. O sea, nuestra intención no es destruir Abel. No nos interesa eso. Más un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, ha levantado su mano contra el rey de David. Y a él es al que queremos. Entregada a ese solamente y mire de la ciudad. O sea, el problema no es con Abel. La ciudad es con Seba. Si no lo entregas, nítido. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer, ok, nítido, fue a buscar a Seba. Le cortó la cabeza. La lanzó por el muro. Santo remedio. Ok. Ok. Eso fue lo que hizo. Ok. Es que miren, suena cruel, suena cruel, les voy a decir, suena cruel, pero es, esa es la cosa. O muere la ciudad, o muere la ciudad. O sea, si Joab entra a la fuerza, ellos no saben quién es amigo y quién es enemigo. Ahí todos mueren. O nos entregan a una persona. Nos entregan al culpable. O mueren todos los que, con quienes nos vamos a enfrentar en la entrada. O sea, ¿cuál es la lección? Por eso creo que la mujer se llama Sabia, ¿verdad? Porque, dijo, que muera el culpable y los demás se salvan. Y justamente eso pasó. O sea, cuando le tiraron la cabeza, ok, Seba ya murió, ya se acabó la rebelión, porque él era el que lo estaba provocando. Se acabó. Es básicamente, véanlo así, le cortaron la cabeza a la serpiente. La serpiente no va a picar, ok. La serpiente no va a picar, ya todos están tranquilos. Entonces, Joab sonó la trompeta, ya se formó a su casa. Abel ya pudo abrir sus puertas, siguieron su vida, su mercado, su vida normal. Y Joab regresó. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer David con Joab? ¿Ya se enteró que Joab mató a su hijo? ¿Ya se enteró que Joab mató a Masa? Porque Masa ya no está. ¿Qué va a hacer David con Joab? ¿Tienen duda? ¿Tienen curiosidad? Joab, de nuevo, se sigue como general de David. ¿No les impresiona esto? Ok, el problema, ¿verdad? Y vamos a ver, la Biblia revela algo que puede ser la explicación de la decisión de David, por lo menos temporalmente. Temporalmente, porque eventualmente sí se va a enterar y no va a hacer nada. Pero miren lo que dice Salomón, explica. Porque Joab arremetió y dio muerte a espada a dos varones más justos y mejores que él, sin que mi padre David lo supiese. Y a quienes mató, a Abner, general del ejército de Israel, que eso lo habíamos visto al principio del libro. Y en este capítulo vimos, y a Masa, general del ejército de Judá. O sea, que puede ser que David aceptó a Joab sin que él supiera que había matado a Masa. Ahora, puede ser que se lo hayan ocultado. Ahora, ¿le quedó oculto para siempre? No. Aquí fue donde David le dijo a Salomón, cuando le estaba transfiriendo el poder, dijo, vas a matar a Joab. O sea, tienes que acabar con él. Y dice, ya tú sabes, es el consejo de David a Salomón. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab y lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner y a Masa, los cuales él mató derramando en tiempo de paz, es la sangre de guerra. O sea, cuando uno está en la guerra, mata es sangre de guerra. Pero si es sangre de paz, eso sí pesa. O sea, eso no es justo. Y dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás que sus canas desciendan en paz a la sepultura. Eso está diciendo David de Joab. Ahora, él no lo hizo, no lo pudo hacer. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que causó que David no tomara estos pasos firmes? Porque nomás se enteró, él debió haber actuado, pero no lo hizo. Pero le está diciendo a Salomón, tú eres hombre sabio, tú lo vas a hacer. Tú vas a detener a Joab. Y es lo que les estaba explicando de la rebelión, que es contagiosa. O sea, si David no paró a Salomón, si hay algo en el corazón de otro hijo, va a saltar también. Y efectivamente pasó. Otro hijo volvió a rebelarse en contra de David. Dice, Adonías se llamaba. Salomón recibió el reino de David, pero Adonías no le pareció. Entonces, él dijo, yo me voy a rebelar. Antes de que se haga el traspaso de poder, Adonías quería quedarse y usurpar el poder. Y usurpar el poder significaba que iba a matar a su papá, ¿verdad? Iba a matar a su papá para poderse quedar con el poder antes de que se lo transfiriera a Salomón. Estamos en Primeras Reyes 1, 5. Dice, Adonías se rebeló diciendo, yo reinaré. Ahora, ¿ustedes creen que David se había muerto? No, ahí estaba todavía. Y se hizo de carros y de gente a caballo. 50 hombres que corrisen delante de él. ¿A qué le suena esto? ¿Se recuerdan? Que lo vimos hace unas clases. Se hizo de carros y de caballos. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Que carros y caballos se estaba haciendo un ejército. Él se estaba formando su propio ejército personal. Y con 50 hombres, idéntico a Absalón, idéntico, idéntico. Está haciendo su ejército y hasta el número 50. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? O sea, eso es como un alarma. Alarma, alarma, ejército. O sea, que tenía que haber sonado alarma en el tiempo de Absalón, pero no hizo nada. Ahorita ya era la segunda. Ok. ¿Qué hizo? Nada. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? En versión chapina o moderna, digamos, no estorbó los planes de su hijo. No le dijo nada. Dejó que pasara el río. Ahí va mi hijo haciendo esto. No le voy a decir nada. No lo estorbó. No lo frenó. No le llamó la atención. No le habló. Nada. Nada de nada. No lo entristeció. No, 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 no te va a afectar. No, no quiero que pienses que yo soy un mal padre. Yo no sé. No sé cuál será la razón de David. Pero igual que no hizo nada con Absalón, no hizo nada con Adonías. Para complicar la situación, Joab se puso del lado de Adonías, porque ya David ya iba a morir, iba a trasladar el reino a Salomón. Y Joab, de plano, que no le parecía a Salomón, porque yo creo que Salomón lo iba a poner en su lugar, ¿verdad? Ok, entonces se puso del lado de Adonías, el rebelde, lo que no hizo con Absalón. Y entonces Benaya va a tener en ese tiempo el general y dio la orden, Salomón, que fuera detrás de, perdón, Salomón dio la orden a este nuevo general que fuera detrás de Joab, porque se estaba uniendo al rey, al hermano rebelde. Entonces, ve y arremete contra él. Y Benaya dice, fue, pero resulta que Joab se fue a pegar al altar del holocausto en el templo. Se metió y ahí, ¿cómo lo va a matar ahí, verdad? Era como lugar sagrado. No, ahí nadie me va a tocar. Entonces, se pegó en el altar y dijo, no, aquí no me muevo. El rey dice que salgas, porque necesito matarte. Y él, no, no me muevo de aquí, no me muevo de aquí, no me muevo de aquí. Y Benaya se quedó, digo, uy, es que yo no puedo hacer esto en este lugar, ¿verdad? Pero miren lo que dijo Joab. Esos son el peligro de las palabras que salen de nuestra boca. Pueden ser nuestra condenación. Y eso fue lo de Joab. Dice, no, sino que aquí moriré. Ok, ¿para qué dijo eso? Pero Benaya se quedó así como, uy, no puedo, tengo que ir a hablar con el rey. Entonces, fue con Salomón. Y Salomón le dijo, ¿qué pasó? Es que Joab se pegó en el altar. No lo pude matar. No puedo, no puedo, en conciencia no puedo. Ok, ¿y qué dijo él? Que aquí moriré. Entonces, Salomón dijo, ok. Él mismo escribió su condenación. Porque él dijo, aquí moriré, ahí va a morir. ¿Verdad? Y entonces, Salomón dijo, haz como él ha dicho. Mátale y entiérralo y quita de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Casi que quisiera dedicar una clase a este versículo. O sea, es la sangre clama. Ustedes han oído desde Abel, la sangre clama justicia. La sangre derramada injustamente clama y cobra. Y eso se cobra. Y eso va a ser parte del mensaje que vamos a ver la próxima semana. Porque vamos a ver una injusticia que se cometió. Y ni siquiera del tiempo de David, sino que del tiempo de Saúl. Y vamos a ver qué está cobrando la tierra a David. Ya va a haber sequía de tres años. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué se hace para hacer justicia. Es tremendo, tremendo. Pero aquí es lo que está hablando. O sea, hay una injusticia. Y fue derramada sangre injustamente y va a cobrar. ¿A quién la va a cobrar? Se tiene que hacer justicia. Ok. Entonces, aquí dice, quita de la sangre de mi padre. Es decir, de la casa de David tiene ahorita la sangre de Joab. Porque él era la autoridad. Entonces, para quitar la culpa sobre la casa de David, tiene que pagar quien hizo el mal. Ok. Entonces, quita de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. ¿Cuál fue esa sangre que fue derramada injustamente? Abner. Joab lo mató porque él había matado a su hermano. También mató a Masa. Ahorita lo vimos en este capítulo. ¿Por qué mató a Masa? Porque le quitó su lugar de general, ¿verdad? Del ejército. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Entonces, Salomón dijo, aquí se va a quedar. Se hizo la justicia. Quiero terminar mencionando este Adonías. Porque otra vez, ¿verdad? En la descripción, igual que Absalón. Dice, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. No sé por qué lo menciono. O sea, ¿será eso un problema para detenerlo? Y que él se había puesto de acuerdo con Joab y con el sacerdote Aviatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ellos van a parar fuera del plan de Salomón. Con Salomón los va a eliminar a Joab, va a eliminar a Adonías. Adonías va a pasar otra historia, que lo vamos a ver cuando vamos a Primera de Reyes. Pero Salomón lo que hizo para firmar su reino fue quitar a todos estos enemigos. Que él, fue lo que él hizo y que David no hizo. Y esto creo que era muy importante resaltarlo porque el tema de la división del reino fue causado porque no se hizo justicia y no se puso límites en las rebeliones. O sea, David, yo no sé por qué, no lo pudo hacer, no lo pudo hacer, pero él, antes de morir, le dio instrucciones a Salomón. Y dijo, tú sí lo vas a hacer, tú eres un hombre sabio, lo vas a hacer. Y él de entrada, y era jovencito, no sé qué hora entendía cuando asumió su trono, pero él hizo eso. Y después, ¿cómo se describe Salomón? Tuvo un reino de paz, no hubo problemas y no hubo división en su tiempo. ¿Van a tener otros problemitas Salomón? Porque la Biblia es real y es ser humano, o sea, le vamos a ver otros problemitas a Salomón. Pero este no fue el problema de él. Él unificó su reino. ¿Ok? Y entonces la próxima, vamos a ver. Sí, Samuel 21 y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!